Compañeros en estudio, nos encontramos con Francis Calix de Red de Defensoras. Nos va a hablar sobre este plantón, Francis, que tienen frente a los juzgados de la Ceiba. Comenta. Hoy nos hemos presentado aquí al Palacio Judicial de la Ceiba Atlántida para exigir la libertad total de nuestra compañera y defensora de la tierra y el territorio, Nolvio Bando, quien desde el 2023 está siendo judicializada injustamente por el delito de usurpación. Hoy nos hemos encontrado con los portones cerrados del Palacio Judicial. La policía no permitió la entrada de las compañeras del Movimiento de Mujeres Campesinas, las Galileas, que vinieron en apoyo a la defensora Nolvio Bando. La policía no nos dejó de ingresar. No sabemos el motivo por el cual, ya que es un juicio oral y público y las instalaciones del Poder Judicial son públicas. ¿No dieron respuesta a los policías específicamente de por qué no las dejaban entrar? O sea, solo, simple y sencillamente cerraron. Pues, argumentaron que hace dos semanas hubo disturbios y creemos que se refiere a un plantón pacífico organizado con compañeras de diferentes territorios exigiendo igualmente la libertad de nuestra compañera Nolvio Bando. Este es un proceso judicial que abrió el Ministerio Público contra Nolvio Bando argumentando que se había apropiado de unas tierras. Sin embargo, nosotras creemos y decimos y reivindicamos que ella está luchando por su derecho a la tierra y el territorio y a la alimentación. ¿Tienen cómo probar que eso es erróneo de las tierras? Pues, efectivamente, sí existe una escritura del terrateniente. Sin embargo, es importante mencionar que hubo un proceso de expropiación de tierras a la empresa Empacadora Corsa que el terrateniente compró a la Empacadora Corsa, pero no está georreferenciado. O sea, no hay una claridad de si la tierra en la que estaba el movimiento de mujeres campesinas, las Galileas, era parte de este decreto de expropiación o era parte del terrateniente y eso es lo que se está tratando de comprobar. Sin embargo, el Ministerio Público ha tenido un total ensañamiento contra Nolvio Bando. Incluso en la Corte Suprema de Justicia hay un recurso de amparo interpuesto porque se considera que se han violentado los derechos y garantías procesales de la defensa de Nolvio Bando. Podemos decir que las autoridades, según me dice usted, se han tornado herméticas, licenciada. Sí, ha habido muchas violaciones a los derechos de Nolvia. Por ejemplo, no hubo una investigación previa, no la detuvieron en lugar supuestamente usurpado. Durante la detención de Nolvia estuvo presa durante cinco meses en la cárcel del Porvenir Atlántida y pues diferentes violaciones a sus derechos que han sido denunciados y por lo cual hay un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué otras opciones proponen ustedes? Pues seguir manifestándonos porque no nos vamos a ir hasta que Nolvia consiga su libertad total porque es inocente. Muchas gracias, licenciada. Con imágenes de Manuel Valerio, informó Héctor Galvez.